Sin ti ¿Qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas Y al fin Sin ti Es inútil Vivir Como inútil Será El poder Te olvidar Sin ti No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas Y al fin Sin ti Es inútil Vivir Como inútil Será El poder Te olvidar El poder Te olvidar El poder Te olvidar Gracias por ver el video.